¿Alguien sabe que es lo que le distingue a Monkey D. Luffy? A ver, a ver, ¿quién lo sabe? Yo sé que alguien lo sabe. Y si no, pues tranqui, que os lo hago yo ahora mismo. ¿Qué pasa, peceros? Pero... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a mi canal, peceros, y bienvenidos porque hoy os traigo la segunda parte de Passpartout que he visto que os ha gustado un montón, mi manera de dibujar, obviamente, porque dibujo like a pro. Así que, peceros, vamos a continuar la carrera y vamos al acto 2. Pues venga, peceros, vamos a darle y he visto más dibujos, ¿vale? Por hacer. Dibujos que yo creo que pueden ser muy difíciles, los estoy viendo por aquí. Así que, bueno, se va a intentar, ¿ok, peceros? Se va a intentar. Así que empezaremos fuerte, como empezamos ya en el primer vídeo haciendo ese beso entre Aladín y Jasmine. Así que, a ver... Lo vamos a intentar, ¿ok, peceros? Se va a intentar, obviamente. Que no se diga que no lo intentamos, porque yo lo voy a intentar siempre cualquier cosa que pueda intentar. ¡Eh! Vale, pues venga, a ver... Vamos a dibujar, peceros, a Iron Man. Sí, peceros, sí, a Iron Man. Así de claro te lo digo y así de claro te lo muestro. Bueno, a ver, te lo voy a mostrar más o menos a mi manera. Ok, más o menos. Ok, esto por aquí, esto más por aquí. Está, vamos, está perfecto. Es la cosa más perfecta que he hecho en mi vida. Me he dado cuenta, peceros, que los dibujos tienen más... O sea, ganan más dinero, básicamente, y tienen más interés cuando más tardas en hacerlo. Y cuanta más cosita tenga. O sea, si tiene una fusión de las dos cosas, de colores, chulo, supongo. Bueno, de las tres cosas, de colores. Del tiempo que tardas, ¿veis? ¿Veis? Ahora ya tengo mejor pulso porque me he cambiado el ratón. Está perfecto. Eh, pues eso. Yo creo que va un poquito con todo. Dependiendo también de la persona a quien la compre. Eso es verdad. Y peceros, no sé si habéis visto que ya me he puesto la cámara donde tocaba, ¿vale? En esta zona de aquí, porque aquí es mejor bastante. Porque si no, os perdíais la mitad de todo. Así que seguimos, por favor. Gracias. A ver, no os perdíais la mitad de todo. Eso tampoco. Pero sí que es verdad que os perdíais bastante en lo que decían. En plan, las ofertas y cosas así. Que yo luego lo decía en voz alta. Es verdad. Pero no es lo mismo. No lo vivís igual. Vale. Pues venga, a ver. A ver. Madre mía. Mira, mira, mira. Cómo se nota el ratón este. Este ratón es... Este ratón es perfecto, eh. De verdad. Os lo juro, eh. Este ratón... Bueno, más o menos. A ver. Tampoco nos vamos aquí a decir que... Ale, vale. Está bien, está bien, está bien. Me gusta. Más o menos. Más o menos. Parece un Iron Man con... Con gafas. Muy bien, pecero. Muy bien. Muy bien. Y esto parece el mostacho. Pero bueno, no pasa nada. No es el mostacho, ¿ok? Madre mía. Madre mía, pecero. Madre mía. La segunda mejor obra que has hecho en tu vida, eh. Oh, shit. Está perfecto, hombre. Sí. Es quizás la perfección de los dibujos. 275 que gastamos en este pisito. Bueno, en este local. Madre mía. Ok, ok. Pues aquí, vale. He hecho la cara un poquito más pequeñita de lo normal. Pero tampoco está tan mal del todo. Está bastante mal. Sí, no te diré, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Vale. Está bien esto. Creo que está bien esto así. Esto así. Vale, vale, vale. Esto así. Perfecto. A ver, yo digo siempre perfecto. Pero tenéis que pensar que nunca es perfecto. No hay nada perfecto. Solamente el pecero es perfecto. No, te flipes tú. Vale. Oh, yeah. Oh, yeah. No sé si lo veis más o menos como está hecho. De hecho, ya os digo que no pienso que esté mal del todo. Esto parece un corazón más. Esto más bien parece un corazao. Pero bueno, está bien. Dejo de decir que está bien porque nunca está bien. Pero bueno. Está bien. La verdad es que me gusta muchísimo este juego, ¿eh? La verdad es que está muy chulo este juego. No sé por qué. Me da... Me da como una especie de paz. Me da una paz interior o algo así. No sé. Que me encanta. Que me gusta muchísimo esto. A ver... Encima, me concentro un montón. Y de vez en cuando este tipo de concentración va bien. Eh, para... Para... Yo qué sé. Porque sí, peceros. Porque a veces va bien concentrarse en... En algunas cositas que no sean YouTube. A ver... Este es... Este es todo. Y esto por aquí. Ok. Más o menos. Vale, pues por aquí. Vale. Vale. Sí. Es que está perfecto. Quiero decir, es que... Ahora lo veréis. A ver. Los niveles del mar incrementaron. Todos están sorprendidos. Vale. Lo que sí que he visto es que lo de las noticias... A veces debería tenerlo en cuenta. Porque... Buah, esto sí que va a ser bastante más complicado. Porque... Si tú haces, por ejemplo, un dibujo a partir de las noticias... Ganas, no sé si más dinero... Pero es como más... Es como más mejor. ¿Sabéis o no, peceros? Así que eso lo tendría que haber tenido en cuenta en su momento. Pero bueno. No he podido hacer demasiado más. En lo que hay. Vale. Esto se tiene que pintar. Todo esto. ¿Veis o no la diferencia entre el ratón? Mira, mira. Es que la precisión de este ratón... Es... Es perfecta. La precisión de este ratón es... The Magnific. The Magnific. No sé si estoy tardando demasiado en hacerlo. Yo creo que sí, bastante. Pero bueno. El mundo tardó siete días en hacerse. Así que... Tipo al tipo. Madre mía. Madre mía. Prefiero... Madre mía. Por favor. Y yo estoy pensando ahora. Si ya hice los dibujos con ese ratón de mierda que hice. Si lo llego a hacer con este ratón... Hubiera sido... Hubiera sido, vamos... La perfección de las perfecciones. Pero al final, mira. Me quedé sin pilas. Y tuve que buscar el ratón que yo tenía antes. Que ya me estoy dando cuenta que el ratón que tenía antes... Era bastante chapuza. Pero bueno. No pasa nada. A ver. Vale, vale, vale. Ahora volveremos a repasar. Ok. Ningún problema con eso. Ok. Ningún problema. Problema. Eh, pues... Se parece un poquito, ¿eh? No. Sí. Se parece un poquito. No. Ah, espérate, espérate. Esto será como las sombras, ¿ok? Esto será como las sombras. Esto no es la sombra. Esto es... Bueno, sí. Esto es la sombra. Que en realidad debería ser granate, ¿eh? Pero como no hay... O sea, hay granate y rojo. Pero el rojo es demasiado feo. Como para ponerlo. No, no es color de Iron Man. Iron Man es granate y... Y tampoco es amarillo. Es como plateado. Así que, bueno. Lo pondremos así marrón. Que tampoco está nada mal. Está guay. Y ahora volveremos a repasar todo. Y creo que quedará muy chulo. ¿Vosotros qué decís, peceros? ¿Está guapo o no está guapo? ¡Uy! Aquí me he dejado algo. En plan chulo. Vale, vale, espérate. He dejado esto. Y este es en este color. ¡Perfecto! ¡Este es magnífico! ¡Factura de entrada! ¡Otra factura! ¡Me cago en la leche! Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Dejadme dos segundos. Dos segundos. Dos segundos. A ver. Un poquito más de dos segundos. ¿Ok? Dejadme un ratito. Yo qué sé. Quiero hacer buenas obras. Estoy ya en el acto dos. Aquí la gente piensa que yo hago unas obras buenas. ¡Madre mía! ¡Iron Man! ¡Es idéntico! Es idéntico, por favor. A ver. Doscientos setenta y cinco menos. Me cago en la leche. Ya he perdido un montonazo. Como... Como quinientos veinticinco. No. ¿Quinientos cincuenta he perdido? Yo qué sé. Un montonazo. Un montonazo he perdido. Pues este es Iron Man. Así que vamos a repasarlo así un poquito por encima. ¿Ok? Vale. Este cuadro yo lo veo como un cuadro de mínimo cuatrocientos. Yo lo veo mínimo de cuatrocientos. Y cuando digo mínimo es mínimo. Así que dependiendo de la persona que venga a comprarlo le diré que sí o que no. Aquí no es en plan pesetero. ¿Por qué no? Pero aquí... A ver. Tenemos que ganarnos una reputación. ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Está perfecto! Está muy chulo. Y yo qué sé. Voy a ponerle... En plan que sea medio de día noche. Bueno. Medio de noche día. Y pues yo qué sé. También voy a hacer una luna. ¿Vale? Aprovechando un lulo. La pedazo de luna más grande del mundo mundial. ¡Ay! Que me dejo siempre lo mismo. Esto. El contorno. Hombre. Que el contorno queda súper guapo. Mira qué guay. Por favor. Y entonces aquí vamos a hacer los cráteres. Obviamente. Como siempre. Cráteres por aquí. Cráteres. Cráter. Cráter. Y cráter. Y cráter. Y tengo picharraco aquí. ¿O qué pasa? Vale. Y cráter. Vale. Las serviditas gratis no deberían ser gratis. De acuerdo. Con una economista. Vale. ¡Wow! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Iron Man in la luna! ¿Cómo sabéis, peceros? Lo que estoy haciendo. Ojo que viene Steve. ¡1343! ¡George! ¡Oh! ¡1343! ¡El primer dibujo, peceros! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit, George! A ver. ¿1031? Pues mira. Te voy a decir que no. ¿Vale? Le voy a decir que no. Porque voy a esperarme. Voy a esperarme a ver si hay alguien que me dé. No más. Si no. Mira, mira, mira. Ojo que viene alguien, ¿eh? Es para que alguien vea algo más de mis dibujos. De mi arte. 1.722, peceros. Elizabeth. Un triunfo. A ver. 1.825. ¡Lo vendemos! Vendemos a Iron Man en la luna por 1.825. 1.825. ¡Oh, shit! Ha entregado atención a la novedad de la ciudad por ahora. Vale, peceros. Vamos al siguiente dibujo. Y este dibujo va a ser el más épico de todos. Y vamos a hacer nada más y nada menos que a mi querido... Este puede ser muy épico, ¿eh, peceros? Este puede ser muy, muy épico. Vamos a hacer, peceros, a... A ver si lo adivináis. Yo creo que lo podéis adivinar. Un momentito. Solamente con eso ya deberíais saber más o menos qué es lo que estoy haciendo, ¿ok? Así que a ver si tenéis la imaginación a partir de lo que estoy haciendo justamente... A ver... A ver si lo sabéis qué es lo que estoy haciendo. Yo creo que deberíais saberlo todos. Yo creo que deberíais saber todos qué es lo que voy a hacer, peceros. Y yo creo que si queda chulo, ¡guau! Y habéis visto, por ejemplo, ha venido la nobleza y me ha dicho que he llamado la atención por los detalles que hago. O sea, es impresionante. Qué guay. Me gusta, me gusta. Así que en los detalles de este vamos a hacer que todos sean con sus detalles perfectos, ¿vale? Porque ahora no podemos bajar el nivel. Estamos en un sitio... Estamos en un sitio donde la gente se gasta mucho la pasta, ¿vale? Así que vamos a intentar hacerlo perfecto, ¿ok? Vale. Esto es así, ¿ok? Esto es así, esto es... Vamos, perfecto. Entonces, ahora pinto lo que es la cara. Perfecto. Pintamos la cara. Vamos, vamos, vamos. Es el color que estoy viendo, ¿eh, peceros? No es nada más ni nada menos. Este es el color. Este es George. George, querido amigo. Luego te venderé a ti el siguiente, ¿vale? Pero no sé si voy a dejar que... Creo que voy a poner que todos... 275, pero tengo 3149. Así que creo que lo que voy a hacer, peceros, es que... Madre mía, este ratón lo quiero, lo amo. Es que solamente venda los cuadros a la nobleza. No sé si eso es bueno, es malo, es perjudicial. Parece que esté gordo. Parece que esté gordo, pero no es eso, ¿eh, peceros? No es eso. Ahora pondremos los detalles y ahora veréis por qué es así. ¡Guau! Me está gustando muchísimo, no solamente el juego, peceros, obviamente, sino hacer... Mi querido Super Saiyan 3 o Super Saiyajin, como quieras decirlo, ¿ok? ¡Guau! Madre mía, la precisión es impresionante. Este ratón lo amo, lo deseo y lo adoro. Vale, aquí no hace falta. Estoy mazo de concentrado, peceros, pero mazo de concentrado... ...tiene que ser un dibujo, pues, perfecto, como todos, ¿ok? Como todos. Vale, aquí me he pasado un poquito, yo creo que me he pasado un poquito por aquí. Así que esto lo medio borramos, ¿vale? No tenemos borrador, no tenemos goma, pero eso da igual en realidad. ¡Ay, ay, 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 que la cagamos aquí! Que la cagamos aquí, no, 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 no. Vale, está por aquí este, que este tiene pinta también de ser un... ...un... ...bueno, no sé, un pijillo, ¿no? ¿Qué tal? Yo creo que sí que tiene pinta de ser un pijillo, así que... ...lo tendremos que tratar con respeto. Tendremos que tratar con respeto. Esto por aquí, perfecto. Ya os digo, peceros, que depende del dibujo, seguramente os enseñaré cómo queda. Vale, pero yo lo veo bastante... A ver, no bastante parecido, porque ya os digo que... ...eso no es fácil, hacer una cosa así, no es nada fácil, ¿ok? Pero bueno, se está intentando, más o menos, hacerlo bastante parecido. Bastante, es decir, que no es fácil. Yo os reto, peceros a todos y a cada uno de vosotros, a ver si podéis hacer algo parecido. No solamente estos dibujos, sino en general. A ver si podéis, yo que sé, hacer un dibujo chulo... ...y a ver si me lo enviáis y yo que sé, puedo reaccionar a vuestros dibujos. Estaría muy guay también eso. Vale, me estaba dando cuenta que tiene un cabezón bastante enorme, mi querido Goku Super Saiyan. Pero bueno, es... no sé, es como lo he hecho. Espérate. Vale, sí, es un poquito deforme. Eso, eso no lo niego, ¿ok? Eso no lo niego. Es un poquito deforme porque tiene un cabezón. Incluso creo que lo voy a borrar, y sí, lo voy a borrar y voy a hacerlo, al menos esta parte de aquí, ¿ok? ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, más cabezón todavía. ¿Vale? No pasa nada, no pasa nada. Volverlo a hacer me da absolutamente... No igual, pero tampoco es que me moleste demasiado volver a hacer una cosita que sea perfecta, ¿ok? Así que esto lo hacemos así. Yo creo que, a ver, un poquito así, ¿eh? Vale, sí. Es que realmente es así de cabezón el tío. El tío es muy cabezón. Y lo malo de la manera que yo dibujo es que, tardo tanto, es que no sé si eso es bueno, es malo, es perjudicial porque la gente va entrando y, claro, no veo nada. Así que, en el próximo, no sé si este, voy a tardar bastante en venderlo para que haya más gente que pueda ver mi arte. ¿Sabéis o no, peceros? Eso ya no lo sé. Incluso tampoco sé si, a partir de, yo qué sé, imagínate que en el primer acto necesitabas reunir mil de oro para que el artista, no, el elogeador este, diga, uh, este tío es bueno, este tío es very bueno. No, espérate, espérate, no pasa nada. Vale, ahora, ahora un poquito mejor yo creo, ¿eh? Ahora yo creo que un poquito mejor, ahora yo creo que sí, un poquito mejor. Sí, un poquito mejor, no te diré que no. Vale. A ver, 275 que se va otra vez. Ok, 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 esto está bien, esto está bien, esto está bien. Ok, entonces, aquí. Oh, shit. Oh, shit. Sigue siendo un cabezón, eso es verdad. Sigue siendo un cabezón. Lo siento, Goku, pero sigues siendo un cabezón y yo creo que seguirás siendo un cabezón toda la vida, pero no puedo hacer demasiado más. Lo siento, P0. No puedo hacer demasiado más. Entonces, esto por aquí. Yo siempre he pensado que, eh, a ver, que el pelo de Goku eran plátanos. Siempre, no es que lo haya pensado, porque eso no es pensarlo, simplemente que yo, por ejemplo, cuando los dibujaba, yo dibujaba plátanos. Literalmente plátanos dibujaba eso. Sí, sí. Y yo qué sé, no sé por qué lo dibujaba, en plan plátanos, pero era lo que dibujaba yo. Era lo que yo dibujaba y me acuerdo perfectamente que es lo que yo dibujaba y cómo yo dibujaba a mi querido Goku. Pero es así, como yo lo dibujaba y guardo un buen recuerdo, está perfecto. Yo lo veo súper bien y aquí vamos a dibujar, vamos a dibujar Marte. Sí, bueno, otra vez. No me acuerdo nunca, al día que me acuerde seré el Pucho Amor. Pero no me voy a acordar nunca, así que nunca lo seré. Vale, esto así. Esto sería el planeta Vegeta. Esto es el planeta Vegeta, es verdad. Esto es el planeta Vegeta. Oh, shit. No sé si era rojo. ¿Era rojo? Al menos, ya no sé si era rojo, eh. Quizás sí, no sé. Vale. La mirada de un... Sai... Saiyan. Se escribe así, ¿sayan? ¿Sayan? No, buen nombre, no. De un Saiyan. A ver. Cuando me ofrece este... A ver, tú, 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 tú. Mírate el dibujo, por favor, que gracias por hacerme caso. 1.450, mi querido Don. A ver, regateamos. 1.600, pero te voy a decir que no. Porque, a ver, un momentito voy a buscar otro dibujito. A ver, uno dibujo... Oh, vamos a hacer uno bastante divertido. Que yo creo que puede ser chulo. Este puede ser también muy chulo. Así que, a ver. Le he dicho que no, porque lo que quiero ahora es guardar un par de pinturas, ok. A ver, a ver, yo que sé, a ver si... 1.300, mi querido George. Regateamos 1.300, 1.500. No, lo dejamos aquí, ok. Lo siento, George. Pero, mirad lo que vamos a hacer. Vamos a hacer... Yo creo que puede estar también muy chula esta. Bueno, divertida será. Uy, demasiado grande esto. 1.500, querido Don. 1.700. 1.500 es que no lo hago por dinero. No lo hago por... One a high horse. No entiendo qué significa eso, pero ok. No lo hago por dinero. No lo hago por dinero. No quiero vuestro dinero. No quiero vuestro dinero, peceros, por favor. Entonces, aquí esto es así, ¿vale? Incompetencia desconcertante, Elizabeth. No me digas eso, hombre. Si tú habías comprado mi dibujo antes. Así que no entiendo por qué me dices eso. ¡Georgio! Este es nuevo, ¿vale? Este es como el Papa George. Este es Papa George. Bien, George. Pues, a ver... 1.200, 1.300... Lo siento, pero no. No sé si veis a quién estoy haciendo. Seguramente algunos ya lo sabréis. Ya os digo, peceros, he puesto dibujos en Paint y he empezado a buscar, pero no por falta de imaginación, sino porque me gustaría también ver si puedo copiar dibujos que están hechos con el Paint. Quiero decir, eso es bastante impresionante. Así que, a ver, seguimos por aquí. A ver... 1.400, George. La verdad es que me gustaría vendérselo a George, pero había dicho que probaremos de vendérselo a la nobleza. Pero claro, la otra nobleza, la Elizabeth, no le gustaba mi dibujo. Así que... 1.600, mi querido George. Ay, mi querido George, que te vas a quedar sin ningún dibujo original del pecero. A ver... Este es Don. Don, que no mira nada. Pues muy bien, Don. Vale, ok, cuidado con el dinero. Tenemos que tener cuidado con el dinero. Vale, y ahora vamos a hacer el... A ver, esto se tiene que pintar. 1.400, Don. Vale, mira, pues vamos a hacer una cosa. Si pasas de 1.600, te lo vendo a ti. 1.585. 1.897. Espérate, a ver si Elizabeth... A ver si Elizabeth... Me dice alguna oferta. A ver, Elizabeth, venga, va, pásate. ¿Puedes tener dos ofertas a la vez? ¿Puedo tener dos ofertas a la vez? Rápido, Elizabeth, te quedas sin, eh. Te quedas sin, te quedas sin, Elizabeth. Lo siento, pero... Ah, no. Te lo has quedado, sí. 1.897 por la mirada de un Saiyajin. ¡Wow! Hombre, a ver, es mucho dinero. Se tiene que decir que es mucho dinero. Pero os digo, no lo hago por money. No lo hago por money. Lo que quiero... Perfecto. ¡Oh! ¡Oh! Y... Ah, no tiene este color. Pero bueno, no pasa nada. Lo haremos de este. Ah, mira, lo haremos... De este y del otro más oscuro. Vale, está bien. No sé. Hombre, supongo que ya sabéis quién es, ¿no? Digo yo. Yo creo que muchos de vosotros ya lo sabéis. Porque si no... Mal vamos, eh. No habéis visto demasiado Disney. Y muy mal. Disney son... Las mejores películas del mundo, peceros, eh. Por favor. Espero que eso lo sepáis. Porque es verdad. Y me diréis... Mira, aquí también podría hacer a Flounder o algo así, ¿no? O que... O a Sebastián. Sebastián de Atrano, eh. Sebastián y... El cangrejo. Eh, pues no queda mal del todo. No queda mal del todo. Está guay. Me gusta. Vale, vale, vale. No sé, peceros, si habéis visto vosotros más vídeos de gente jugando a Passpartout. Yo los he visto. Y el único que tiene un buen nivel es Vicio. Vicio tiene un arte impresionante. Y no es por hacer la pelota ni nada de eso, peceros. Pero es verdad. Tiene un arte con el pincel. O con el ratón. Dilo como quieras. Pero yo flipo. Vale, pues a ver. Aquí ya tenemos a nuestra querida Ariel. Y vamos ya a repasarla, obviamente. No habrá ni un dibujo mío que no esté repasado. Bueno, a no ser que en el mismo dibujo no se necesite repasar. Pero vaya, yo creo que queda muchísimo mejor repasarlo. Me duele la mano, de verdad. Me duele un montón por la concentrazao, incluso. Vale, peceros. Pues ya tenemos a Ariel, más o menos. Se podría decir que sí, más o menos. Así que aquí lo que vamos a hacer es, yo que sé, pues unas algas, ¿vale? Más o menos estos son algas, ¿ok? Estos son algas, ¿ok? Esto para mí son algas, ¿vale? Vale, hacemos unas cuantas más. Hacemos una por aquí, ¿vale? Ok, perfecto. Vale, y las algas, pues yo que sé, vamos a hacer aquí un poquito así, ¿sabes? Como si por arriba tuviera algo. Madre mía, qué cosa más bonita. Ahora, iba a hacer a Flounder y todo eso, pero no lo voy a hacer porque ya, madre mía. La sirenita en el mar. En el mar. ¡Guau! Vale, pues va a entrar, uy, otro parecido a Dawn, pero en plan blanco y negro. Literalmente blanco y negro. A ver qué me dice. No puede, no puedo invertir en tanto detalle. Ojo al dato, eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno lo que me está diciendo. No puedo invertir en tanto detalle. Vamos, que mi cuadro es perfecto. Vale, y ahora sí que sí, peceros, vamos a hacer el cuadro estrella. Ya sé que estoy diciendo mucho cuadro estrella, todo lo que tú quieras, pero este puede ser muy heavy también, ¿eh? Así que vamos a intentarlo hacer. Yo creo que se puede hacer. Es complicado, es muy complicado. 1631. 1845. Si subimos a 1900 lo vendemos. 1500. 1600. Pues no, Elizabeth. Pero ahora ya sé que a Elizabeth le gusta. Ahora ya sé que a Elizabeth le gusta. Y eso es muy, muy importante, peceros. Que le guste, o sea, no a Elizabeth en general, sino que le guste a alguien de la nobleza. Eso es importante y eso es lo que quiero. Solo invierto en mituras limpias. Giorgio, por favor, ¿eh? Giorgio, por favor, estás llamando guarra. ¿Ariel? Anda aquí, anda aquí. Vale, vale, vale. No sé si veis lo que estoy haciendo. Yo creo que algunos ya con eso ya sabéis lo que estoy haciendo porque sois todos unos cracks, peceros. Sabéis exactamente qué es lo que dibujo en cada momento. Y no sé cómo lo hacéis. Pero tenéis vosotros una imaginación bastante impresionante, ¿eh? 1.500, 1.800, 1.981, ¡George! Es que no es por el dinero. Quiero factura de entrada. Mira, ¡George! Madre mía, ¡George! Madre mía, ¡George! Puto amo, mi querido George. No es por el dinero, George. Pero lo que quiero hacer es vendérselo, como te he dicho, a... Mira, mira, a Elizabeth. Elizabeth. ¡Ah, no! ¡Merry! 1.700, 1.800, 1.600, 1.500. Pues no. Pues no, pero... Pero por poquito. Por poquito se lo vendo, ¿eh? Por muy poquito se lo vendo. Por muy poquito. A Don también se lo vendería. A Don también. Demasiado complejo para mí. ¡Qué triste! Pero qué triste tú que no sabes. Hombre, que no sabes del arte. ¿Qué estoy haciendo yo por aquí? ¿Vale? Vale, 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 vale. Primero dibujo la cara, luego dibujaré más cositas. Ojo, que viene otra vez el del casi 2.000, ¿eh? 1.300. Ah, no, este es George. Ok, este no es, este no es. 1.500, 1.600. No, lo siento, George. Lo siento, pero no. Lo siento. Aquí, por ejemplo, ya no hay punks. Es verdad, no me había fijado que aquí ya no hay punks. Es curioso, pero no. Mira, este es el que yo decía. Este es el que yo decía. Solo invierto en pinturas limpias. Otra vez el tío. Ok, pues nada, pues adiós. Si piensas que mi querida... Perfecto. Mi querida Ariel no es un cuadro bonito. No es un cuadro limpio. Incluso es bastante cerda. Pues tú sabrás. Pero yo creo que es un buen cuadro. Yo creo que sí. Claro, es mío. No voy a decir lo contrario, ¿sabes? Entonces, esto por aquí. 1.907. Ojo, ¿eh? Buena oferta. 1.400. No me digas eso. 1.600. 1.873. Y 2.055. Ahora sí, Elizabeth. Ahora sí que te lo vendo. Ahora sí que sí. Quiero decir, ahora sí que sí te lo vendo, Elizabeth. Ahora sí que sí. Perfecto. Me gusta. Me gusta haberse lo vendido a una de la nobleza. Bueno, incluso no sé si el otro también lo vendí a otro de la nobleza. Ahora ya no lo sé. Pero yo creo... Es que ahora no lo sé. A Don. Ah, no. Se lo vendí a Don, creo. O a Elizabeth también le vendí uno. Ahora no me acuerdo, peceros. Ahora sinceramente no me acuerdo. Este cuadro va a estar también muy chulo, ¿eh, peceros? Si se hace bien, cosa difícil porque no es fácil hacer lo que estoy intentando hacer por aquí. Opa, ¿qué haces? No estoy... O sea, estoy haciendo caso omiso de lo que me están diciendo estas cosas porque sinceramente me da un poquito igual. Bastante igual, la verdad. Así que... O sea, las noticias y todo eso sí que es verdad que dicen que sería... Quiero decir, que ganarías más dinero y todo eso, pero no es algo que me interese ganar dinero aquí. No me interesa absolutamente nada. Pero nada de nada. No me interesa nada ganar dinero aquí. Lo que quiero es pasármelo bien y hacer dibujos épicos. Impresionante, peceros. Impresionante. Yo creo que está quedando muy chulo. Repasamos por aquí. Repasamos por aquí. Y ya está, ¿eh? Casi, peceros. Me queda... Me queda nada. Me quedan dos cositas, dos detalles más. Y ya está, peceros. Y esto ya está. Yo creo que está quedando muy guapo. Repito, si vosotros pensáis que no está bien, decídmelo, ¿vale? Porque quizás yo pienso que está súper bien el dibujo y digo, pero esto... Esto realmente, peceros, es bastante caca, ¿eh? Te está flipando, piensa que dibujas muy bien. Y la verdad es que dibujas fatal. Pero eso también está bien. Es parte del artista, ¿no? El artista también tiene que saber sus limitaciones. Vale. A ver. Esto aquí. Vamos por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Aquí tiene como unas rayas. Más o menos, algo así, ¿ok? Un videojuego de pintura. Caos comportamiento de peluiento. Esto es un videojuego de... Oh, shit. Ah, de pintura. Vale, no. Nada. Digo yo. Ojo. Que la clavamos. Vale. Esto aquí. Y, obviamente, me faltará la cosa más importante de todas. Que yo sé que alguien lo sabrá. ¿Alguien sabe qué es lo que le distingue a Monkey D. Luffy? A ver. A ver quién lo sabe. Yo sé que alguien lo sabe. Y si no, pues tranqui. Que os lo hago yo ahora mismo. En 3, 2, 1. Shit. Oh, yeah. ¡Ojo al dato, peceros! Hemos hecho aquí... Ah, espérate, 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 espérate. Que vamos a acabarlo bien. Con aquí unas sombras. Perfecto. Madre mía, peceros. Sinceramente, yo pienso que estoy haciendo unos dibujos de nivel prrrra. De nivel prrrra. Se une con esto. Y perfecto. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es... Impresionante. Yo pienso que ha quedado muy guapo. Esto así. No hace falta... Mira, aquí faltaría el agujero de la nariz. Yo creo que está... Está perfecto, peceros. ¡Guau! Me gusta un montón. Me gusta un montón. El mejor... Uy. ¿Sabéis el lema, no? El mejor pirata del mundo. ¡Guau! Me encanta. Me encanta. O sea, de verdad. Es... Es... Es brutal. 1.200. Muy mal, George. Muy mal. Este cuadro vale como mínimo 2.000. Y no va en coña. Este cuadro... Estoy mirando más dibujos, peceros. Estoy mirando más dibujos. Eh... No veo ninguno que me guste. A ver, estoy viendo algunos que son muy heavys, ¿eh? Pero demasiado heavys. ¡Oh! Voy a hacer uno muy divertido. Voy a hacer uno muy divertido. Este tiene pinta de estar muy guapo. Vale, 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 vale. Este puede ser muy chulo, ¿vale? Empecemos a saber qué tal. Vale. Pues venga. Dibujamos esto por aquí. Entonces. Es que hacer una recta aquí es bastante... ¿El artista no tiene sentido del arte? ¡Uf! Vaya hostia. Vaya hostia que le metría. Vaya hostia que le metía a esta chica, ¿eh? Madre mía. Que no tiene sentido el arte. Vale, peceros. ¿Ya sabéis qué es lo que estoy haciendo? ¿Todavía no? Eh... No tardaréis demasiado en saberlo. No tardaréis demasiado en saberlo. Vale, 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 vale. A ver, aquí... Tengo que hacer estrellitas. ¿Pero hacer estrellitas aquí? Ah, bueno, sí. ¡Mil seiscientos, mi querido don! ¡Mil ochocientos! ¡Dos mil cien! ¡Dos mil cien! Yo he dicho que no lo vendía por menos de dos mil. O de tres mil. Así que, de momento no, don. Agradezco tu oferta, pero de momento... Eh... Este cuadre... Cuadre. Este cuadro tiene... Tiene que valer muchísimo más. Es un gran cuadro, la verdad. Y lo veis desde aquí, a lo lejos. Y es que, guau. Parece... Parece verdad. No sé, está muy chulo. ¡Mil setecientos, Giorgio! ¡Mil novecientos, dos mil cien! ¡Dos mil trescientos! ¡Vamos a venderlo por dos mil trescientos peceros! ¡Madre mía, dos mil trescientos! El mejor pirata del mundo. ¡Hemos vendido por dos mil trescientos! Y... Avancen los logros. ¡Tú! ¡Score Half of Art! No sé qué significa eso, pero ok. Vale, aquí... A ver, estoy haciendo la bandera de Estados Unidos. Y, obviamente, vamos a dibujar a nuestro querido... ¡Jonald Trump! Bueno, bandera de Estados Unidos. Lo que sea esto, porque esto tiene de todo menos bandera de Estados Unidos. Estos son las arrugas, ¿vale? Que debe tener cuarenta mil. ¿Vale? Este hombre debe tener unas cuantas arruguitas. Unas cuantas bastantes. A ver si les gusta a mi querido Donald Trump. Bueno, querido... De querido no tiene nada, obviamente. Este color... ¡Qué guapo Donald Trump! Pues aquí lo tenemos. Ok, está guay. No está mal del todo. Donald... El... Presidente. Donald el presidente. Bueno, está bien. No está mal. A ver... A ver cuánto ofrecen. 1082. Me deleito en el gran arte. 1227. 1226. Yo creo que Trump no vale más de mil. Así que... Estoy contento con eso. Las damas nobles aman el arte de Passepartout. 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 Vale, peceros. Pues lo que haremos será el último dibujo. Ok, vamos a hacer el último dibujo. Y va a ser un paisaje. Que lo estoy viendo ahora mismo. Que yo creo que puede estar muy bonito. Si me sale bien, obviamente. Y si con este dibujo no creamos el acontecimiento este para que venga el nuevo... O sea, el ojeador. No pasa nada. Porque haremos más vídeos, ok. No va a pasar absolutamente nada por eso. Así que... Bueno, incluso mejor. Porque así la serie durará un poquito más. Y a mí me mola un montón. La verdad es que está muy guay. Me gusta un montón. Vosotros diréis... ¿Estáis haciendo un Super Saiyan? No. No estoy haciendo un Super Saiyan, hombre, peceros. Lo estoy haciendo aquí. Más o menos. Es una palmera. Que luego, cuando ya le ponga... A mí lo que me gustaría... Bueno, cuando le ponga... Espera, mentira. Acabo la frase. Los detallitos. Va a parecer una palmera de verdad. Lo que me gustaría, por ejemplo, en este juego. Es hacer una lupa. O sea, tener una lupa. Sería perfecto. Yo creo que sería perfecto tener una lupa. Pero no hay lupas. Y es una lástima. Yo creo que es un gran fallo. O no. O quizás no. No sea un fallo, ¿vale? Pero yo creo que debería haber una lupa sí o sí. Venga, perfecto. Perfecto. Madre mía, qué cosa más fea. Vale. Este por aquí, este por aquí, este por aquí. Este por aquí, este por aquí. Este por aquí. Este por aquí. Acabamos los detallitos. Y casi, casi ya está. Empeceros casi, casi ya está. Vamos a hacer aquí las plantas. Plan triki, triki, triki. Más o menos, ¿vale? Porque veo los detalles que se necesita para esto. Y lo veo bastante complicado. Esto tampoco lo puedo hacer. No creo ni que nadie lo pueda hacer. Solamente el creador del paint. Y nada más. Pero así está bien. Como si fueran hojas. Que realmente no son hojas. Pero está bien. Y aquí faltaría obviamente el mar. Ok. Al mar por aquí. Vale, vale, vale. Aquí haremos, pues mira, unas águilas. Bueno, águilas gaviotas. Unas más pequeñitas porque están a lo lejos. Ok. Y una bastante por aquí. Otra. No, aquí está guay. Y aquí estaría guay también el... Esto. Madre mía. Mira, mira, mira. El... Paisaje... Perfecto. Me capitan la leche. No sé escribir perfecto, ¿eh? El paisaje perfecto. ¿Paisaje se escribe así? Uy, uu, 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 uu. Uy, ya, rápido, que George, George, ya, no, no y no Pues mirad, peceros, vamos a dejar esta segunda parte de Passpartout, ok No hemos terminado el segundo acto, pero en realidad mejor, ¿vale? Pero ahora ya sé, a ver, solo invierto en pinturas limpias Pero ahora ya sé, peceros, que a partir de ahora, en el siguiente vídeo Lo que haremos es hacer pinturas, sin parar Pero sin parar, ¿vale, peceros? Así que espero, por favor, que os haya gustado un montón esta segunda parte de Passpartout A ver qué me dice, mi querida Elizabeth ¡Ostras, nini! 1.800, 1.700, 1.998, peceros 1.998, pues vendemos el paisaje perfecto a Elizabeth Las damas de la clase alta adoran tu Passpartout para avanzar en tu casa Debes agradar a los clientes más respetables Pues ya lo sabemos, peceros, vale Pues creo que seguiré por ahí Porque, uy, perdón, cariño Porque veo que les gusta, a la nobleza le gusta mi arte Así que, peceros, pues lo que hemos dicho Espero, por favor, que os haya gustado Si os ha gustado un montón, pues ya sabéis Dale like, compartid el vídeo, suscribiros Y si os acabáis de suscribir, abajo Hay una campanita que si vosotros le dais Cada vez que yo cuelgué un vídeo Os va a llegar un correo diciendo La pecera tonta ha colgado un nuevo vídeo Así que, ya sabéis, peceros, dale like a la campanita Porque si no, no sabréis cuando cuelgo vídeos Ni directos Así que, peceros, nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien, chao Jeje Brrrrra Buenas noches! Mejor